y bueno cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo justo ahora está serenando y está justo enfrente de mí es hermoso color azul bueno vamos a irnos hasta villa coco qué felicidad es rodar y que el clima esté a tu favor el día está perfecto todo todo está perfecto el día de hoy la bolsa descuento de motociclista vale gracias déjenme les digo que el clima ya cambió completamente ya está haciendo más frío ahora de este lado y está muy 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 frío vamos a manejar aquí con cuidadito porque está cerrado qué bueno ahora nos ha agarrado la lluvia ya vamos manejando de una manera más y más tranquila bueno si esperaba que lloviera pero pero bueno vamos a 70 agarrando las curvas wow miren allá adelante espero que el lente se siga viendo bien no 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué onda? ¿Se agarró la lluvia? Sí, nos agarró bonito Aquí es Villa Cocoa Aquí es donde elaboramos nuestro chocolate a partir de la semilla del cacao La semilla de cacao nos la traen fermentada desde Tabasco Y nosotros aquí empezamos a hacer la elaboración a partir de la semilla y empezamos con la tostadora Es nuestra máquina amarilla que tenemos allá Es nuestra máquina esta Ya una vez que está tostado pasamos a nuestras máquinas que tenemos aquí enfrente La última suel es para moler la semilla que la deja como pasta Ya después se va refinando en la máquina que tenemos en medio Lo va desintegrando hasta que quede lo más suave Ya después pasa a la última máquina que tenemos que es una conchadora Ahí dura 18 horas Ahí va agarrando más cuerpo el chocolate Ya una vez cuando ya esté listo lo pasamos a los moldes que tenemos aquí Todos estos moldes Ya cuando los vamos a utilizar los echamos en las maquinitas estas que tenemos para que se vayan fundiendo a partir de ese punto que los funden ya se van enamorando las tabletas los bombones Hacen de todo tipo de chocolates Tienes formas Tenemos de chocolate con leche chocolate chiburro Tenemos de diferentes sabores de chile poblano tatemado este de chispas avellana Sí, aquí tenemos varios sabores Tenemos este de chile poblano tatemado naranja con chipotle chispas de cacao chispas de avellana y también pues si no es que en algún sabor tenemos el puro chocolate con leche Igual aquí tenemos de oscuro que es de crocante de almendra chile poblano también tatemado tamarindo y ajonjolí chispas de naranja y también pues una tableta de chocolate oscuro y ya este es un chocolate abuelita para que ya quede hacerse su bebida y ya ponemos otro Es un chocolate tipo al de chocolate abuelita pero no es porque no no es lo mismo no es lo mismo ¿Y cada una cuánto cuesta? Todas estas tabletas las tenemos en $130 pesos este chocolate rústico está en $100 pesos Ya para los que quieran una bebida de cocoa tenemos estas tres que es cocoa amarga tenemos esta de chocobebida con canela y chocobebida mermeladas se va cosechando la fruta de temporada tenemos de cibela de durazno de mango naranja mandarina y también vi uno que está muy curioso que es este que no es mermelada así es No es un chutney y ese va más para las carnes mucha gente lo combina con el queso filadelfia con unas galletitas y está muy sabroso tenemos ese de piña y cebolla y uno que es de mango con cebolla aquí pasamos a los bombones sabor a penales de leche de leche penales de frambuesa y plátano con maracujas y 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